Hola, queridos amigos y amigas, nos encontramos ya desde la capilla de San Antonio de Pau, en estación San Pedro, a una hora quince minutos de nuestro pueblo de Chuchío, una hermosa capilla que hoy se prepara a vivir la víspera de su patrono, San Antonio. Ahí tenemos a San Antonio de Pau, los estandartes de los bailes religiosos, el altar, ya todo organizando para tener ya la Santa Misa en esta hermosa capilla, tendremos la Santa Misa a las cinco de la tarde, aquí les voy a mostrar un poco la hermosura del pueblo, aquí con las banderas de Chile y la huipala que simboliza a todos los pueblos andinos y el interior, y miren esta hermosura de pueblo, que se siente la paz, el silencio, la tranquilidad, la soledad. Saludamos a Rubi Navarro, Dios te bendiga, Angélica Alvarado, también hoy, ahí está la capillita, todo ya. Bueno, agradecerles a todos que sigan rezando y llorando para poder celebrar las vísperas de San Antonio. Saludamos a don Carlos, a Angélica, a aquí, muchas bendiciones, aquí les dejo con este hermoso pueblo, y aquí ya están haciendo el fuego, y la capilla que es muy hermosa, pequeña, pero acogedora, amigos y amigas, aquí está todo el tema del alcohol, la limpieza, ya dieron la luz en el pueblo, ya avisamos que hemos llegado, y miren qué hermosura de capilla. Así que, les invito a que entonces podamos prepararnos para tener las vísperas de San Antonio de Pauda. Saludamos también a Marixa, a Viviana de la Torre, a Javiera Guzmán, a todos ustedes, gracias por estar, a Viviana, gracias, por estar todos aquí, en sintonía, miren para que vean la capilla, qué hermosa, todo tienen ya para nuestro santo patrono, San Antonio de Pauda, miren qué altar tan hermoso, aquí, hoy celebraremos pues las vísperas de San Antonio de Pauda. Solitos, 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 tendremos la santa misa online para todos ustedes, ya nos volvemos a conectar para que envíen sus intenciones. y es un hermoso pueblo, Estación San Pedro, así que aquí les dejo con esta hermosa panorámica. bien, entonces les invito a las cinco de la tarde, la santa misa en Colombia a las cuatro de la tarde, un abrazo, ya estoy con ustedes en sintonía, bendiciones. Música